Hola Julieta, ¿qué tal? Encantada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, contenta. Me gusta mucho todo esto y me encanta Sevilla, así que me parece una comida. ¿Habías estado antes aquí en Sevilla? Sí, tocando mucho, de hecho estuvimos hace poquito, este año estuvimos ya en Sevilla, así que sí, siempre que venimos es hermosa, la gente es divina, la verdad pasamos increíble y me encanta como este, que sea el marco de esto, de esa cantidad de emociones fuertes que hay en este evento. ¿Has estado muchísimas veces en Andalucía entonces, por lo que estoy escuchando? En Andalucía sí, he estado tocando mucho, o sea, acá hemos ido mucho a Jaén, hemos ido mucho, sí, varios lugares. ¿Y qué piensas de Andalucía? ¿Te gusta Andalucía? Me encanta Andalucía, me encanta su acento, me encanta su comida, me encanta el calor, todo. Pues a nosotros nos encantas tú, Julieta, de verdad, que vaya súper bien y disfrute mucho de la noche. Bueno, muchas gracias. Un placer. Habla un poquito antes con ella. Hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bonita? Oye, qué guapa, viene de verde como Andalucía, ¿no? Sabes que estoy viendo mucho glamour. Ella se da la vuelta. Estoy viendo súper glamour, mucho brillo y siento una alegría y un orgullo de mi tierra. Porque es que Andalucía es alegre siempre, lleva los ojos también con el verdecito, está muy guapa. Me encanta, mira Paz, estamos. ¿Qué quiere, cantar? ¿Quiere cantar? Yo canto contigo en Andalucía si tú quieres, lo que tú quieras. Pero qué bonito que esto se celebra aquí. Sí, es muy bonito. Sobre todo por el cambio de cultura, por la unión, esto es precioso, abrimos los brazos al mundo. Hombre, por favor. Y además es que Andalucía es tierra también de arte, ¿no? Yo lo he pensado, digo, como venga se van a enamorar. Se van a enamorar y no van a dejar de hacer aquí los Latin Grammy, nunca. Más de uno se queda aquí a vivir. Seguramente, mira. Me he visto alguno que digo, este me lo quedaba yo. Este se queda. Estamos en directo en Twitch. ¿Tú sabes lo que es Twitch? Yo tengo Twitch. ¿Tú tienes Twitch? Por supuesto. ¿A ti directo? Por favor, yo cuando tenía Musical.ly todavía la gente no tenía TikTok y yo ahora tenía Musical.ly. Hostia. ¿A que no sabía lo que es Musical.ly? Yo sí, me suena, me suena, me suena un poquillo. Te van a hacer una pregunta, yo creo, ¿te importa ponerte este casco? Claro que no. Chicos, ya estáis con Paz. ¿Le queréis preguntar algo? Muy bien, aquí estoy llena de glamour, qué brillo. Sí, sí, te escucho perfectamente. Es que vamos, dile, cariño, es un lío. Y yo. Qué guay. Mira, voy de verde como Andalucía. Dímelo. Ay, mira, lo hemos intentado, lo hemos intentado. De hecho, la mayoría de los actores dijeron que sí, pero Paco Arango está muy centrado en su fundación Aladina y me dijo que a lo mejor en un momento dado sí se lo vuelve a plantear. Pero Aladina debería volver a que sí. Ey, Aladina, en tu misa. ¿Sabes que cuando estuve en Cuba, invitada por el gobierno de Fidel Castro, querían, me decían, señora, usted es Aladina, venga usted para acá. Y yo me llamo Paco y según para mí será la Aladina, menea a Dios, sácanos a todos nosotros de aquí. Qué grande eres, Paco. Te lo juro. Bueno, ¿queréis decirle algo más a Paco? Te quiero. I love you. Mira, Paco Adia te quiere. Mira, yo no estoy nominada, pero ya estar aquí es un logro. Es un logro, Paco. Viva Andalucía. Representa nuestra tierra por aquí y disfruta muchísimo. Y pasatelo muy bien. Por supuesto, viva Andalucía de Andalucía de Andalucía. Viva, viva tú, paz, viva Andalucía. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Chicos, Diana Navarro, sí. Bueno, y aquí tenemos a Beret. Ahora, estamos en el canal de Juan, Beret. ¿Tú conoces a Juan? Sí. ¿Te suena a ti? ¿Tú quieres hablar con él? Mira, vamos a ponernos el casco. Ya está, sí, porque es que si no, mira. ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice? ¿Aquí pasando calor? Está pasando mucho calor. Joder, entre los focos y el traje este. Madre mía, madre mía. ¿Qué tal, qué tal? Bien. Muchísimas gracias. Ha sido una... Ah, vale, que está por aquí. Está, sí, está por ahí con... Vamos, está en una habitación. Pero esa está en una cueva allí en Málaga. Podría estar en una cueva en Málaga, pero no está. Vale, vale. Pues después nos tomamos algo. Nos tomamos algo después. Ya te voy a hacer unas preguntitas, a ver, ya que tú lo único que haces es invitarle a una fiesta. Yo tengo que hacer una entrevista. Le voy a preguntar cosas, ¿vale, Juan? Venga. Oye, te voy a preguntar una cosa. Esto es porque yo te hice preguntas en el otro evento de Málaga. Mira, ahora te voy a preguntar. ¿Tú antes de los conciertos tienes algún ritual, algún amuleto, usas algo? Pues mira, anteriormente cogí otro camerino y me apartaba completamente de lo que era mi equipo y tenía que estar solo, ¿vale? Ya soy todo lo contrario. Ahora me junto con ellos y hago, yo que sé, tontería. Hago lo del bottle flip ese súper bottle flip de toda la vida. O de ponerlo boca arriba. Ah, bueno. Es la tontería esa más grande. Es una tontería, lo ponemos todo. Sí. Además, sí, 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 es verdad. Nos quedamos súper antiguos, ¿sabes? Y tú imagínate, junto a todo un equipo, 20 personas, personas de 50 y pico años, peñas de 62, o sea, todos los obligo a hacer la mierda esa porque es como, no sé, nos quitan estrés. Increíble que tú hagas eso antes de tus conciertos, me parece precioso. Bueno, muy bien. Nos pegamos entre nosotros. Os pegáis también. Mira, eso también lo hacen Juan y sus amigos. Se han tolbiado en los secates. Claro, pues si quieres nos pegamos también. Perfecto, chicos, qué bonito, de verdad. La PSP, no, no, ahora ha pillado lo de la Steam Deck esta, tío. O sea, es que, mira, es más tocho. Antes usaba la PSP al principio. Me encanta, ahora sí estoy hablando el mismo idioma, ahora sí. Ahora sí, tío, Juan, vente para callar, tío. Madre mía, bueno, tú qué esperas esta noche de los Latin Grammys, veré. Pues mira, si te digo la verdad, esta semana ha sido muy estresante de promoción y de todo. Hoy vengo súper tranquilo porque no hago absolutamente nada más que ver, comer y beber. Así que hoy me espero, pues, pillarme la fiesta increíble, la verdad. ¿Y algún nominado que quieras que gane? Pues mira, tengo ahí una quiniela de que va a ganar, tengo dos colegas que son súper conocidos, que están nominados a la mejor canción del año, que son Yatra y Lasso, con la canción de Ojos Marrones. Y yo creo que van a ganar, a ver qué tal. Pues muy bien, pues está puesta, a ver si ganan. Vamos a desearle suerte. Y tú, pasa muy buena noche y luego métele dos cates a mi novio, parece, ¿vale? Perfecto. Eh, que te voy a estar ahora, ¿eh? Eso es. Pues nada, oye, muchas gracias. Muchas gracias, bebé. Oye, bástatelo muy bien. Hasta luego, alegro verte. ¿Estás malilla? Estoy afónica. ¿Te he escuchado y que yo sufro por las cuerdas vocales? No pasa nada, cariño. Todo bien, vamos a estar bien. Hoy te lo vas a pasar increíblemente bien. Hoy te lo vas a pasar increíblemente, no voy a cantar, voy a bailar. Pero voy a bailar mucho. Eso es lo que queremos, que muevas las caderas y también que cantes un poquillo. Mañana descansa. Claro. ¿No? El fin de semana. Mañana. Muy bien, pues nada. Oye, ¿quieres decirnos algún artista que quieras que gane un Grammy, de los que estén nominados? Yo siempre voy con Rosalía, también voy con Shakira, no sé si vendrá Bad Bunny. ¿Tú sabes algo? Yo tengo algo, tengo... Si viene Bad Bunny, yo me muero, chicos. Pues yo creo que yo también me muero y ellos también se mueren. Genial. Me parece a mí que sí viene, Ana, te lo digo aquí en primicia. Te lo vengo aquí porque me lo ha dicho su repre, que a lo mejor venía y yo lo acabo de decir. A lo mejor no viene, yo me la estoy marcando, pero bueno, en este caso espero que lo vea. Y tú también. Es muy bien y que te lo pases genial. Igualmente, gracias. Un placer, sí. Chicos, gracias. Te espero tener los chicos y del directo. Chao. Gracias, Ana. Mira, tenemos a Ana Mena. Chicos, tenemos a Ana Mena. Estamos, estamos aquí. Hola, Ana, ¿cómo estás? Me encantas. Me encantáis los dos. Me encantáis, os amo. Veo vuestros vídeos. Muchísimas gracias, cariño. Veo vuestros vídeos en típicos. ¿Lo ves? Pues a ver, ¿dónde está yo, Juan? ¿Dónde está yo, Juan? Te pongo ahora mismo. Que nos vean a Mena. A ver, ¿dónde está yo? ¿Qué pasa ahí, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que aquí no se escucha nada, tía. No se escucha nada. Que le estaba diciendo a tu chica que yo sigo vuestros vídeos por TikTok. Por TikTok. Yo veo muchos, muchos trocitos de vuestros vídeos que me salen por TikTok en el para ti. Y es que me encantáis. O sea, sois tan auténticos, tan maravillosos, tan naturales y todo. Me encantáis, la verdad. Qué bonita eres, por favor. ¿Sabes que a mí me han dicho más de una vez que me parezco a ti? ¿Ah, sí? Sí, me dicen, oye, ¿te parece a Ana Mena? Para mí es un honor. Oye, para mí es otro. Para mí es un honor. Oye, qué guay. ¿Cómo te sientes teniendo aquí, bueno, este pedazo de evento, los Latin Grammy en Andalucía? Estoy muy contenta, estoy súper contenta de que, bueno, se estén celebrando en Sevilla, en Andalucía. Creo que tenemos una cultura muy importante que enseñarle al mundo entero. Que vengan aquí toda la industria latina a descubrirla. Es algo muy bonito y muy positivo. Así que estoy muy feliz, de verdad. Muy bien. Pues, ¿me puedes definir Andalucía con tres palabras, Ana? Guau, arte, historia, madre mía, y buena gente. Oye, muy bien, muy bien. No, no, está genial. Juan, ¿tú quieres decirle algo a Ana? Porque yo puedo hacerle 30 preguntas. Dímelo. Dímelo. Es porque Spongas me encanta. ¡Ay, qué ilusión! Es que también me encanta. Cuéntame, cuéntame, perdón, perdón. El campero. Ay, pues sí, claro que sí, tía. No, muchísimos, tío, ¿qué te voy a decir? O sea, ¿qué te voy a decir? Sí, porque es muy fácil a las 7 de la mañana llegar y comerte un campero. Es lo más socorrido del mundo, es lo más rico. Lo que más alegría te da también. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Me escuchas? ¿Cuál es el tuyo? ¿El campero de pollo también? Listo, pues ya. Pero estamos hablando de la mejor comida de Málaga, no del campero. La mejor comida de Málaga. A ver, yo he tirado por lo fácil, pero hay muchísimas cosas. Hombre, claro. No, oigo, tío. ¿A que no? El gaspachuelo. El gaspachuelo. Ok. Muy bien. Muy bien. Hostia, es verdad, las palmeras de la Kiki son fuertes. La Kiki es una maravilla. Son fuertes, sí, sí. Son muy fuertes. Oye, le voy a hacer una preguntita más a Ana. Chicos, ¿tienes algún ritual o algún amuleto antes de tus conciertos? Porque yo siento curiosidad por eso. A ver, ritual, yo solamente busco estar tranquila como media horita antes. Yo me tomo un té calentito porque me gusta tomarme algo caliente antes de cantar, pero estar tranquila media horita antes y no te creas que hago yo muchas cosas locas. No me gusta montar mucho jaleo, la verdad es que no. No, bueno. Tranquilita. ¿Eres tranquilita? Bueno, tranquilita también eres un nervio que yo te he visto también por ahí pululando, que también te veo. ¿Eh? El que ha puesto en el chat. Bloqueadlo, bloqueadlo a esa persona. Bloquead a esa persona. Bloquead a esa persona. Bloquead, ya. Ana, y si ahora mismo te quitaran, perdóname porque esto es un lío, si a ti te quitaran, te despojaran de tu arte y de tu voz y de todo, que Dios quiera que esto no pase, ¿tú a qué te dedicarías? ¡Oh, Dios! Yo creo que haría algo relacionado con los... No sé, mira, me gusta mucho el maquillaje, entonces probablemente podría ser diseñadora o maquilladora, pero me gustan mucho los niños, entonces algo relacionado con los niños. Ah, y eso lo digo siempre yo, si no hiciera lo que hago me gustaría los niños. Es que, ¿verdad cómo son los niños? Los niños son... Y de puros, ya está, pues eso. Pues, oye, muchísimas gracias, Ana, eres más maja que nada. Un besito, chicos. Chicos, ¿os despedid de mí? ¿Hola? Adiós. Adiós, os quiero, chao. Chao, viva Málaga. Adiós, adiós. Adiós, guapísima. Disfruto mucho de la noche. Esto, en Twitch, ¿conoces tú la plataforma de Twitch? Sí, 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 claro. Pues, si quieres mandarle un saludito a toda la gente que está... Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? Tenemos muchas preguntas... Bueno, yo tengo muchas preguntas porque yo soy una fan de tu trabajo y de tu voz. Increíble, me encanta, de verdad, me inspiran muchísimo. ¿Cómo te sientes tú en los Latin Grammys aquí en Sevilla, que sea aquí en nuestro país, en Andalucía? Ya ves, más en casa que nunca, porque estamos compartiendo nuestra tierra con toda la gente que viene desde fuera, todos los compañeros, músicos, artistas, representantes, discográficas. Es que es una noche para celebrar, de verdad. Yo estoy que no me lo creo, porque siempre me pilla súper lejos de casa. He estado como tres o cuatro veces en Las Vegas y por primera vez lo tengo a diez minutos. He tardado diez minutos en llegar. Estamos orgullosísimos los andaluces también de recibir los Grammys aquí. ¿Cómo definirías tu Andalucía con tres palabras? Que estoy haciéndole esta pregunta a mucha gente, me parece curioso. Para mí es que Andalucía es todo. No necesitas ni tres palabras. No, para mí es todo. Para mí es mi origen, mi inspiración y mi paz. Y tu paz, qué bonito, India. Me parece maravilloso. Y otra pregunta, bueno, ¿con quién vienes tú ahora? ¿A quién vienes a apoyar los Grammys? O sea, ¿quién quieres que gane un Grammys? A mí es que me da igual, hombre. Me gustaría que unos cuantos se quedasen en casa. Claro, por supuesto. No, eso es lo que yo quiero que tú me digas. ¿Qué artista andaluz quieres que gane un Latin Grammy, por ejemplo? Pues Israel, por ejemplo. Pablo Alborán. Sí, me encantaría. Me están repitiendo porque como estamos en directo y me viene aquí el delay también. Sí. Y más preguntas que yo te puedo hacer. Me gustaría saber si tienes algún amuleto o algún ritual antes de tus conciertos. Yo no tengo ningún amuleto en concreto, o sea, físico. Yo me pongo a hacer sentadillas, flexiones y abdominales. Oye, muy bien. Ella. Pero no pierde la fuerza por ahí. ¿Cómo no lo va a parecer? Por cierto, vas guapísima. Vaya look espectacular, maravilloso. Andaluz, ¿no? Cordobesa. Es verdad. Es como un traje de cordobesa. Un poco, ¿sabes? Con botas y todo. Tuneado. Resplandeciente y brillante. El sombrero cordobés me lo dejo en casa porque eso ya era mucha tela. Chiquilla, porque si no, claro, ya una va demasiado cargada. Claro, claro. Y la última pregunta que yo tengo para ti. Si pudieras dedicarte, bueno, no. Si te quitaran ahora mismo todo tu arte, por ejemplo, llega Úrsula y te quita la voz. Madre mía, una desgracia. Pero si eso pasara, ¿cuál sería la profesión que tú querrías desarrollar? Lo de que te quita hacer la voz, eso lo he soñado más de una vez al ver la película y yo no, mi voz no. Al total, es una pesadilla para la gente que se dedica a la voz. Pero no sé, por ejemplo, siempre está relacionado con el arte. Me encanta mucho el deporte y el dibujo, sobre todo eso, sobre todo pintar, dibujar. ¿Qué técnicas usas de dibujo? Pues he probado varias cosas, pero me gusta el realismo. Sí, a lápiz, carboncillo, la sanguina también la he probado, pero sobre todo a lápiz. Los retratos realistas. Me están diciendo por aquí, los chicos que están en directo, como que no se esperaban que tú pintaras. Y digo, ¿cómo no va? Pero si estamos en artista pató, se pone hace cualquier cosa y es un artista. He sacado mi primer libro, que se llama Verdades a Media, y las ilustraciones las he hecho yo, no se las he dejado a nadie. Lo siento, todo para mí, pero es que... ¿Verdades a Media? Una oportunidad que tenía yo para dibujar, digo yo, aquí voy a hacer yo mis ilustraciones. Maravilla. Maravilla. Pues te están diciendo, dime, ¿qué quieres que le diga? Ole, ole. Sí, sí, que en un proyecto... Ala, que ole la gente, que cuando lleva un proyecto lo hace al 100% esa persona. Y ole tú, India, de verdad, eres una maravilla. Disfruta muchísimo de la noche, muchísimas gracias. Totalmente, disfrutar mucho. Gracias, bonita. Besos. Chao. Ay, qué ilusión más grande, me ha hecho esto muchísima ilusión. Hola, ¿qué tal? Estamos en Twitch, estamos en Twitch en directo. Ah, tremendo. ¿Vale? Qué moderno todo. Chicos, chicos, Carlos dice que qué moderno, ¿eh? Twitch. ¿Tú conoces entonces la plataforma? Sí, claro, como no la voy a conocer, claro. Se me ha invitado a la pelea y todo. Ah. Ah, mira tú, qué bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí en esta noche tan especial de los Latin Grammy? Súper, súper agradecido con la Academia, porque me invitaron para presentar la alfombra roja. Voy a estar, pues imagínate tú qué lindo poder entrevistar, qué sé yo, a Alejandro Sanz, por decirte, a Carol G, a gente a la que admiro, a la que quiero, a la que respeto. Es fantástico, estoy muy feliz. Es nuestra noche, es la noche de los músicos y qué lindo que se haya roto el esquema de que siempre hay en Estados Unidos, son los Latin Grammy, deberíamos estar en todos los países y ciudades latinas. Sí, es maravillosa. Y estamos aquí en Andalucía, me imagino, ¿qué pensáis vosotros de Andalucía? Me encanta, me encanta, yo en otra vida fui de aquí, siempre lo digo, me fascina. Se aprendió a las sevillanas. Se aprendió a las sevillanas, todo, venga, disfrutad muchísimo de esta noche, muchas gracias. Muchísimas gracias, está guapísima, me encanta, aquí Andalucía. Yo quería ir morado a Nazareno, tía. Estás increíble. Quería ir morado a Nazareno, era mi sueño. Mira, estamos en directo, te voy a poner el casco para que hables también con Juan y con Spock Esponja. Juan, qué guay conocerte, Juan, porque en los Eslas no te dije nada porque no estaba... En los Eslas nos perreaste un poco. Sí, ¿no? Fue maravilloso. No me acuerdo, Juan. No mucho, no mucho. No, un poquillo. Muy bien, tío, feliz de hablar contigo. ¿Dónde estás? Está en un plato allí grabando esto, pero está aquí en Sevilla, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Yo soy de Hue Tortaja. ¡Spo! Estuviste en Hue Tortaja, ¿por qué? Mira. Es que hay muchos rappers en... Hay muchos rappers en... Hostia, ¿tú estabas en aquello? Sí, sí, eso era una cosa que se inventaron la gente de mi pueblo, los raperillos de mi pueblo. Pues vuelve cuando quiera hacemos otro. ¿Rapeáis los dos? ¿Lola Indigo y Spock Esponja? Jesús. También. Me parece genial, tía. Yo le estoy preguntando a la gente cosas de música y ellos me están diciendo, deja de hacer esa pregunta que ya están cansados. Pregúntale si veía a los Megabebés. ¿Cuál es su serie de animación favorita de la infancia? Sí, Spinelli era un personaje que a mí me cambió la vida, ¿sabes? Porque yo era bastante como ella. Bastante de... No sé. Claro, de tía dura, de tía dura. De tía pastilla. El CJ de Guayles. CJ de Guayles. De Guayles. Me encanta. Ese será otro CJ. Oye, chicos, chicos, le voy a preguntar, le voy a preguntar a Lola. Por ejemplo... Pues tendré que hablar con David. ¿La pregunta qué hace? Estas preguntas no se le hacen a ella. Yo sí quiero ir. Este año en Andorra, ¿no? Pues vamos, Andorra, sí. Pues ya está. Confirmamos. Estamos, confirmamos. Un momento, porque esta muchacha es andaluza. Tú eres de Almería, ¿no? Yo soy de Granada. De Granada, perdóname, la madre que me parió. ¿Cómo se llama el pueblo? Huerto Taja. Huerto Taja. Estoy quedando fatal en este momento. Vale, quiero saber una cosa. ¿Cómo te sientes con los Latin Grammy en Sevilla? Esto es muy fuerte. Me siento... Como andaluza, ¿cómo te sientes? Me siento orgullosa de que ya era ahora. ¿Me entiendes? Porque todo lo de... O sea, que un evento musical tan importante nos pille tan lejos como que siempre nos ha tenido un poquillo apartados. Claro. Y yo creo que ahora también, porque gracias a Rosalía hay un montón... Bueno, sobre todo a Rosalía, evidentemente, pero hay un montón de artistas que están emergiendo y, tío, que tenemos una industria musical guapísima en este país. Estamos haciendo un montón de cosas y mira qué bien. Pues sí. Y tú, si no fueras un artista, si ahora mismo te despojaran de tu talento... Me encanta esta pregunta. ¿Qué profesión querrías desarrollar? Hostia. Yo hubiera sido... Yo hubiera hecho magisterio porque me gustan mucho los niños. Pero los niños de los demás. No, claro, no los que tú tienes que cuidar. No, no tendría yo los míos propios, pero los de los demás me gustan. Pues muy bien. Buen palo, ya ves. Pues, tía, disfruta muchísimo de la noche. Me ha encantado conocerte, de verdad. Y a mí, tío, conocerte a ti. Me quedé una artista. Qué guay. Qué guay. Me alegro mucho todo lo que te está pasando, tía, porque eres buenísima. Eres buenísima. Y ustedes también. Un beso fuerte. Tío, esto es muy fuerte, de verdad. Gracias, cariño. Uy, que te queda con el casco. Nos perreamos próximamente. Oye, pásatelo muy bien, guapa. Hasta luego. Perfecto. Hola, Omar. ¿Cómo estás? Estamos en directo en Twitch. Anda, mira. ¿Conoces el canal de Yohuan? Yo sé que no tienes tiempo, pero... ¿Cómo? No tengo tiempo, pero para ellos, Juan, siempre tengo tiempo. Pues, está genial. No, no, para ti tengo todo el tiempo del mundo. Gracias. Pokémon. Oye, muy buena respuesta. Y siempre llevo una carta de Pokémon que me guarda de los malos pensamientos. Y de los malos, esto de los malos, de ojos y de todo. Una carta de Charmander. Sí, la llevo siempre en la riñonera que me cuida de todo. ¿Desde cuándo la llevas? Desde pequeño. Charmander es especial. Sí, es especial para mí porque siempre me ha dado suerte toda la vida. ¿Que llevas desde pequeño con esa carta en la cartera? Sí, es para mí como una estampa de San Judas Tadeo o algo así. Yo la llevo de Charmander. Oye, pero qué maravilla. Y bueno, parece que tienes un emote en el canal de Juan, ¿no? ¿El qué? ¿Tú no tienes un emote en el canal de Juan? No, yo creo que no. O sí. Sí tiene, para que tú lo sepas. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Te escucho? Sí. Ah, jolín. Jolín, muchísimas gracias. Oye, a ver cuándo hacemos un Twitch juntos. Venga. Hola, Juan. Bueno. Háblame por el Instagram y déjame tu número que te llamo en estos días y nos vamos a celebrar por ahí la nominación. Maravilloso. Ya estamos, ya estamos. Dale. Pues muchísimas gracias, Omar. De verdad, ha sido un placer. Me encanta a mí y yo, Juan. Te encanta a yo, Juan. Y a nosotras nos encantas tú. Pásatelo muy bien esta noche. Gracias. Era un grande. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en directo en Twitch. ¿Te puedes poner esto? Claro. Aquí, venga. Hola, hola. A ver si va con delay. Va con delay. Igualmente, igualmente. Estamos aquí en, bueno, en esta fiesta. Joder, esto parece los Grammy. Hombre, parece los Latin Grammy y todo, incluso. Y parece que estamos en Sevilla, ¿no? De verdad. ¿Cómo te sientes tú estando aquí, Carlos? Ya que estoy, le hago el preguntacho. Bueno, pues la verdad es que creo que es un hit, ¿no? Para Sevilla, para Andalucía, para España. Estamos ahora mismo siendo el foco de todo el mundo. Creo que es importantísimo para nosotros. Lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien, es verdad, ¿eh? Y además, fíjate que los artistas me decían, oye, ¿cómo mola esto comparado con Las Vegas? Porque aquí los edificios son de verdad. Hostia, ¿eh? Me encanta que esté todo el mundo hablando de Las Vegas, rollo. Oye, bueno, Las Vegas no está mal, pero es que aquí... Claro. ...en silencio, nos están pidiendo silencio. Es que entran, creo que entran en directo para la televisión oficial, que debe ser Univisión. Univisión. Entonces, bueno, pues nada. Oye, amigos, que un besito muy grande. Encantada, encantada. Pásatelo muy bien. Dime, dime. Dime. Yo... Goku, Goku. ¡Hostia! Acabas de hacerle la persona más feliz. ¿Y el Dr. Slum? Maravilla. Y también Musculman, también. Musculman. Yo no conozco Musculman. Oye, muchísimas gracias. Un abrazo, guapos. Ay, mira, por favor. Kameame. La habéis visto, ¿eh? La habéis visto. Kameame. Kameame. El mejor día de Juan, te lo aseguro. Gracias, Kale. Atención, me pongo por este lado. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, guapa. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Chicos, estamos... Estamos hablando de... Estamos en directo. Te voy a poner un casquito, ¿vale? Porque tú conoces la plataforma de Twitch. Claro. Sí, claro. ¿Y conoces a algunos creadores, David? No conozco a ninguno de los creadores, pero sí conozco la plataforma de Twitch que estamos deseando, los artistas, también, poder hacer conciertos en Twitch, que sería espectacular. Muy espectacular, sí. Y estamos tratando a ver si las discográficas hablan con los amigos de Twitch. Mira, me acaba de partir un poco el oído. A que suena muy alto. Muy alto. Llevo tres horas sufriendo, David, pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. ¿Cuánta gente? Bueno, claro. 80.000 personas, ahí, David. 80.000 personas, muy bien. Bueno, pues bueno, lo primero que tengo que decir es que estamos acostumbrados siempre a ir a los Latin Grammy a Estados Unidos, ¿no? A Las Vegas, a Los Ángeles y a Miami. Pero, oye, ya era hora de que se hiciera en nuestra tierra. Por supuesto. Porque nuestra música, pues también, siempre ha cobrado un protagonismo muy importante. Sobre todo con los premios de flamenco, con el pop. El pop español siempre ha estado muy fuerte en Estados Unidos. Y me alegro mucho de que la plataforma Twitch, que el streaming, pues te esté apoyando a los nuevos talentos y que también estéis viendo a todos los artistas que llevan tanto tiempo. Gracias de verdad, de todo corazón. Qué bonito eres. Oye, ¿y como andaluz? ¿Cómo andaluz? ¿Cómo andaluz? ¿Cómo te sientes? Como andaluz espero que... No sabes el lío que tenemos con el delay, David, pero tú dime, ¿cómo andaluz? Bueno, tu compañera me está preguntando ¿cómo andaluz? Pues me siento espectacular, imagínate. Ojalá que se pueda repetir más veces, ¿no? ¿Me define Andalucía en tres palabras y ya te hace la pregunta? Andalucía es única. Es única, es cultura, es gastronomía, es arquitectura. O sea, es un modo de vivir. Eso es verdad. O sea, es que me lo has puesto muy difícil porque Andalucía tendríamos que utilizar toda la inteligencia artificial del mundo para poder descubrirla. Eso es verdad, es indescriptible. Y la última pregunta que te va a hacer, Juan, que creo verás tú la pregunta, hijo. Mira, me gustó muchísimo... A ver, voy a pensarlo bien, ¿vale? Probablemente el torneo de Célula me gustó mucho. Después ya se han vuelto locos porque la verdad, sinceramente, ahora con todos los mundos que hay, con todo... Ahora que pueden viajar en el tiempo y todo, o sea, ya me he vuelto loco, sinceramente. O sea, ya no puedo más. Pero probablemente a esta Célula me gustó mucho que le dieran el protagonismo a Gohan. Esto es increíble, David. Te quiero, os quiero mucho. David, nosotros sí que te queremos matizar. Venga, os quiero. Bueno, por cierto, un saludo a todos los máquinas. ¡Ay, que me veo! Hola, buenas noches, ¿qué tal? Chicos, tenemos aquí al presidente de Andalucía. ¿Usted quiere ponerte el casco para escucharlo? Hombre, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? Buenas noches, Basi. ¿Cómo estás? Oye, pues nada, encantado de estar contigo. Esto para mí es un placer. Hay un poquito de delay, ¿vale, Juanma? No te preocupes. ¿Qué dibujito? Pues mira, yo veía Mazinger Z. Mazinger Z. Y Juanes también, ¿eh? Porque es de mi generación. Claro. Mira tú. Qué bien. ¿Os gusta la respuesta? ¿Queréis que le haga otra pregunta? Claro, es que somos de la misma quinta, Juanes y yo. Vale. Hombre, que le voy a preguntar al presidente de Andalucía sobre Andalucía. ¿Cómo está? Bueno, ¿qué es lo que tú sientes ahora mismo teniendo esta gala aquí, en Sevilla? Esto es muy fuerte. Yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de que por primera vez salga de Estados Unidos y venga a Sevilla y venga a Andalucía. Yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos porque esto es una proyección internacional para Sevilla y para Andalucía. Y debemos sentir orgullosos de lo que somos. Somos una tierra cojonuda. Le estoy preguntando a mucha gente que me defina Andalucía con tres palabras. Dime tú. Alegría, belleza y talento. Maravilla. ¿Tienes algún artista favorito esta noche? Bueno, tengo muchos. Bueno, es que Pablo, mi Pablo que está nominado y que quiero que salga adelante. Y malagueño y paisano, que le deseo toda la suerte del mundo. Pues sí. Y nosotros te deseamos que disfrutes muchísimo de esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, de verdad. Hasta luego. Nos hemos perdido la conexión. No lo sé, no sé qué ha pasado. Gracias a vosotros, de verdad. Hasta luego. Hola, Pablo. ¿Cómo está, Bob? ¿Cómo está, corazón? Muy bien. Estamos en Twitch. Aquí escucharás a Juan y a Spock. Sí, sí. Esto es divertido. ¡Juan! Sí, Juan, ¿qué te dices? Es que hay delay. Delay, hay delay. Dime. Claro que sí. Eso fue increíble, Pablo. Oliver y Benji. ¡Hostia! Oye, me ha gustado muchísimo eso. Hombre, claro, tío. Qué maravilla. Están haciendo preguntas como muy aleatorias. Yo hago preguntas de Andalucía. Doraemon también, Doraemon también. Doraemon también. Las preguntas, sí, en un Latin Grammy se lo tienes que preguntar a todo el mundo también. A todo el mundo. Eso es. Yo quiero que tú me hable de Andalucía un poquito, porque es claro... ¿Qué te cuento? Pues dime, en tres palabras, define Andalucía, Pablo. ¡Guau! Mucha pasión, mucho trabajo y mucha belleza. ¡Qué bonito! Pues sí, es que eso es Andalucía. Sí, y estamos aquí en los Latin Grammy. Esto es increíble. El año que viene en Málaga los Latin Grammys. Eso lo vamos a decir. Vamos a decírselo a todo el público. El año que viene los Latin Grammy en Málaga. Que en Málaga está... Sevilla hasta que te mueres de bonita, ¿eh? Pero en Málaga también. También estará bonita. Y Pablo, tú si no fueras artista, que no queremos que eso pase jamás, ¿qué profesión te gustaría desarrollar? En Torreblanca. Pues yo empecé a estudiar periodismo. ¿Ah, sí? Sí. Luego lo dejé. Y luego me metí a filosofía. Y también no pude terminar porque se disparó todo lo de la música. Pero seguro que hubiera sido algo relacionado con el arte. Seguro. Segurísimo. 100%. Yo tengo una pregunta muchísimo más absurda. ¿Tú sabes a qué se habría dedicado Juan si no fuera streamer? Juan. Porque hizo una carrera, ¿eh? Entrenador de personal trainer. Perdona, porque me parece un cachondeo. Y yo, y yo. Juan, que nosotros... Dile, dile. Nosotros entrenamos, que nosotros nos vemos en el gimnasio. Yo lo veo entrenar. ¿Eso es verdad? Sí, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad, mi vida. Nada más lejos de la realidad. Estamos en el gimnasio los dos en una kira mirando el móvil todo el día. No hacemos ni caso de nadie. ¿No haces ni caso? No, ni de las máquinas tampoco. Pero eso está fantástico. Siempre a media. Siempre a media. Oye, mil gracias por todo, de verdad. Pasarlo muy bien. Espero que disfrutéis de todo lo que ha pasado esta noche. Y nosotros, por Dios, eso te lo deseamos a nosotros, a ti. Y otro día nos vemos más tranquilos. Con calma, sí, con calma. Claro que sí, oye, eres el mejor, Pablo, de verdad. Antonio, 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 me va a dar algo. ¿Cómo estás? Un whisky, parece que te vas a poner un whisky aquí. No, eh... Estamos en Twitch, Antonio. Estoy muy contento de estar en nuestra tierra y recibiendo a una de las organizaciones más importantes del mundo en cuanto a la música. Por lo tanto, que hayan pensado en Andalucía, que hayan pensado en Sevilla, para mí es muy bonito, es muy importante porque nuestra tierra tiene una relación muy fuerte y muy directa con todo lo que tiene que ver con la creación artística. Bien sea en el mundo de la pintura, de la literatura, de la música, de... es decir, de la poesía. Ahí está. Solo tengo una pregunta que hacerte. Estamos en Twitch, que es una plataforma en la que ven muchos jóvenes. Y, ¿cómo solo puedo hacerte una pregunta? Te diría. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes andaluces artistas? ¿Qué consejo le das? El único consejo que yo puedo dar es que sigan teniendo fe en ellos mismos, que trabajen muy fuerte, muy duro y que esperen la oportunidad, que aunque se caigan en muchos momentos, se vuelvan a levantar y que sigan caminando. No hay otra forma de llegar a conseguir lo que ellos tienen en sus sueños, en sus cabezas. Maravilloso. Muchísimas gracias, Antonio. Tengo al otro lado a Juan, que es el dueño del canal. Me están diciendo por aquí que solo tenemos una pregunta, pero te quiero decir algo. Están Juan y... Hola, dueño del canal. ¿Qué quiere usted saber? Me están flipando, Antonio. Viene una muy bonita, viene una muy bonita, que se llama Camino a Belén, donde canto, además, y hago el rey Herodes. Muy malo, muy malo, muy malo soy, pero muy gracioso también. ¡Un besito! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Antonio. De verdad, disfruta mucho de la noche, que es tu noche. Disfruta, gracias.